Suena la música El regalo musical de los todos Para Vicente Acosta De parte marido De la pizada del tallo del amigo Madre A ti te debo la vida Porque con tus alegrías Te quiero mamá Luna Que siempre me anunas En mis tuchos curas Querida mamá Siempre Siempre yo voy a cuidarte Porque soy sangre de tu sangre Querida mamá Somos tus hijos Y en todos contamos Que digas mamá Para que siempre me escuches Te llenes de gozo y de felicidad Sos el tesoro Que siempre te damos Querida mamá Gracias por tanta ternura Por tanta dulzura Querida mamá El regalo musical de corazón a corazón Para todas las mamás de Santiago y Chaco Para todas las mamás presentes Para mi madre que está escuchando por el radio de los fratones Que linda melodía Sentimiento, sentimiento Lucero Lucero Que siempre me guías En el baile de mi vida Querida mamá Pido Pido A los santos que te ayuden Que tu mal a Dios jure Querida mamá Rezo Para que nunca te vayas Porque yo sin ti no soy nada Querida mamá Somos tus hijos Y en todos contamos Queridas mamá Gracias por tanta ternura Por tanta dulzura Querida mamá Que siempre cuidamos Querida mamá Gracias por tanta ternura Por tanta dulzura Querida mamá El grito de todos los santioleños Eso La melodía de la Corión de Alejandro de Cortés Arriba el departamento Copubaba ¡Ey señor! ¡Ay no va! ¡Ay no va! Cruzando montres y ofrajes y campos con algodón Al Chaco han ido llegando queriendo vivir mejor Santiago Santiago deJust y ornache Y en el Chaco Muchos allá se quedaron Todos ellos opponse quedaron Trabajando de peón En sus familias y formales Sus hijos Ahí nacieron En ese lugar del sueño De una madre chaqueña Y de un padre Sandy ¡Champurre, señor! ¡Ah, qué inscribía, carajo, por Chaco! ¡Esta música que baja desde el Tacopozo en el departamento de Dante Brown! ¡Alejando, ven para ustedes! ¡Alejando, ven para ustedes! ¡Alejando, ven para ustedes! ¡Alejando, ven para ustedes! ¡Y nos vamos para el centro del Chaco! ¡Alejando, ven para ustedes! Dicen Chico Trinche Esto es lindo de no casarse Oh Chaco De Chiba Baroja Allá por el hermoso campo Y para él era un encanto Escuchar un chamamé Cuando sonaba un bandollón En la fiesta del lugar En salida del corazón Oh Chaco Viejo No más Oh amigo Para gente de Río Muerto Si que no Esto es chamamé Esto es melodía del litoral Esto no es macana señores No más No más No más Lo hizo verlo bailar En las melodías del aire De el chaval Alejandro Lenda Le regalamos este título ¡Vamos! ¿Dónde está el Zapucai de Santiago Río? ¡El Román! ¡Qué linda fiesta, qué linda fiesta! ¡Qué linda fiesta, qué linda fiesta, qué linda fiesta! ¡Qué linda fiesta, qué linda fiesta, qué linda fiesta! ¡Socos al señor Río! ¡Qué buena música, qué buen chamamé para ustedes! Amigo Adrián Moreno FM Patria, su radio ¡El saludo para ustedes! ¡Abracho y paz, qué linda fiesta! ¡El amigo! ¡El saludo es parte del amigo Marino para allá! ¡Opa! ¡Lo escuchamos allá por Tango Cosa, Femme Patria! ¡Ale va! ¡Esto realmente es una fiesta! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría compartir una fiesta con amigos! ¡Y a mi lado son testigos! ¡Y a mi lado son testigos de mi inspirado sentir ¡Y al llegar a la madrugada! ¡Al llegar a la madrugada entre copas y canciones! ¡Se metran las emociones con frases disparatadas! ¡Aparece de la nada la primera luz del día! ¡Que sin ser la policía obliga a la retirada! El Zapucay se siente ensambiado en el cielo. El regalo musical para ustedes. ¡Qué buena fiesta, qué buena fiesta! ¡Qué buena fiesta, qué buena fiesta! ¡Qué buena fiesta, qué buena fiesta!